A ver, ¿de qué se trata esta larga cola? Y sí, desde las 8 horas, recordemos, de 8 a 18 horas, se va a estar realizando el hisopado a través del antígeno para sintomáticos con 2 a 4 días, justamente, de síntomas, y para viajeros que vayan a lugares donde se acepten la prueba del antígeno. Entonces, debido a la cantidad de casos, Leti y Claudio, ya se lidera este mecanismo de llegar de manera directa, sin agendamiento, hasta la costalera. Recordar, en vehículos nada más, o con la modalidad vehicular, pero solamente para la prueba del antígeno es la liberación. No así para el PCR que persiste para aquellos que, bueno, quieran viajar a otros lugares donde se necesite esta prueba necesariamente. Así que, es la novedad, y miren ya la fila que se observa, a ver, desde tempranas horas. Nosotros estuvimos acá tempranito, las 6 horas, y ya habían 2, 3 vehículos ahora. Falta todavía para que sea, digamos, el tiempo de realización de las pruebas. Y ya la fila está avanzando, Leti y Claudio. Y para tener una idea, ¿por qué tanto movimiento? ¿Por qué esta decisión del Ministerio de Salud? Tenemos que precisar, o tenemos que recordar, que en 7 días nada más, se llegó a una cantidad inmensa de casos. Más de 35 mil casos, mencionan, desde que llegó Omicron. Omicron está superando también por lejos a las variantes anteriores. Y por eso, entonces, ya es como que se está dando un contagio masivo. Ya sabemos, la circulación comunitaria y de la potencia de Omicron en cuanto a la capacidad de contagio. Entonces, eso se está reflejando ahora con esta fila de vehículos. Me decía ayer, por ejemplo, Guillermo Neo, nuestro camarógrafo, que la fila ayer, el domingo, bueno, superó los un kilómetro. Hoy ya estamos ahí nomás y todavía ni siquiera empezaron a realizar los diferentes test o el hisopado correspondiente. Así que esto va avanzando y con la precisión de que a partir de la fecha, entonces, se libera la prueba del antígeno para todas aquellas personas que tengan síntomas por más de dos o cuatro días y quieran viajar al Brasil, en este caso, ya que es el país que acepta el antígeno para poder ingresar a dicho territorio. Así que esta es la fila que observamos, Leti.